Si bien la cifra de desempleo se mantiene en el país, no ocurre lo mismo con las solicitudes del Seguro de Cesantía. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación entre noviembre y enero se ubicó en 5,8%. Esto significa que hay poco más de 500.000 personas sin trabajo. Este número, sin embargo, contrasta con las solicitudes del Seguro de Desempleo. Las peticiones aumentaron explosivamente el primer mes del año. Más de 113.000 personas accedieron al beneficio, lo que representa una alza del 27,1% respecto a diciembre pasado. Situación que, según los expertos, responde a varios factores. Conviene revisar a la luz de estas cifras, ¿cierto? Es cómo ha sido el comportamiento tanto entre hombre y mujer, como entre quienes buscan trabajo por primera vez y a quienes son cesantes. Lo que las cifras de línea nos muestran es que, al parecer, las mujeres que son cesantes son quienes están presionando más por este Seguro de Cesantía. Este factor del seguro, del cobro del seguro de desempleo, también habla de, no necesariamente, una correlación lineal con la calidad del empleo y con el tipo de empleo que estamos teniendo los chilenos. Y ahí, de alguna manera, tenemos que poner el acento, ver cuál es la calidad del empleo que estamos teniendo y si efectivamente ha habido, por ejemplo, un aumento importante de la condición de empleo y de la calidad del empleo y de los montos más entre los cuales también la gente está, ¿cierto?, empezando a tener trabajo asalariado. Una realidad que se presenta de forma antagónica en el norte y sur de Chile, ya que mientras las tres primeras regiones tienen las mayores cifras de quienes se acogieron al trámite, hubo una caída significativa en Aysén, Maule y los Ríos. Evidentemente, la industria minera está reduciendo la cantidad de personas ocupadas, mientras que en el sur la cantidad de solicitudes ha caído. O sea, allí se está creando empleo, toda la zona relacionada con la producción de alimentos, hoy día está muy beneficiada por el mejor valor del dólar. Los expertos prevén que el panorama podría seguir deteriorándose, ya que no descartan que las peticiones del beneficio aumenten debido al bajo crecimiento económico proyectado para este año, escenario que tendría un impacto directo en la tasa de desocupación nacional. Jimena Martínez, CNN Chile.